Esta chico, si os fijéis, tiene ya el detalle de Opa Pucela, aquí grabado, lo tenéis debajo. Ahora hacemos un detallito. Pero cuando hagáis, quiero dar una vuelta, enterada. ¿Eh? ¿Es de la camiseta? ¿Puedes darle la vuelta? ¿Puedes fijar en los detalles de la camiseta? Pues por eso, a ver la espalda. Ya. Sí, sí, sí. ¿Estáis listos, chicos? Sí, puede hacer. Sí, espérame. Voy a dar una vuelta. ¿Qué necesitas? ¿Que él esté así? No, es el quieto. Yo me doy la vuelta, digo para los demás compañeros, que de momento... Bueno, pues aquí tenemos la segunda equipación del Real Valladolid para esta nueva temporada. Con esos detalles en rojo también en el cuello. Y también en las mangas. Incluso las líneas, incluso las líneas finas, que es la novedad también de esta segunda equipación. Y luego el color, que hay que decir que aquí en directo, pues es más parecido al de la primera equipación. Porque sí que es cierto que en las fotos que ha colgado el club, en Estados Unidos, parecía más claro, al menos la zona del torso del cuerpo, que la de las mangas. Pero realmente, bueno, son parecidos. Y en función, desde qué ángulo lo mires, pues parece más oscuro, no? Y parece como el de la primera equipación. Los detalles más a fondo, el escudo en blanco, también novedad, entero. No está abordado, es una pegatina. Aunque sí en relieve, eso es verdad. Y luego la marca Adidas, que sí que está abordado. Y luego hay una novedad también, en la zona de abajo. Esto sí que es una pegatina. Aupa Pucela. Damos la vuelta rápidamente. Logotipo de la liga. Bueno, más o menos por detrás, en este caso. Igual que por delante.